Un grupo de jóvenes quienes forman parte del programa de Guardaparques Junior junto con los encargados de monitoreo del Parque Nacional Corcovado y la Fundación Corcovado realizaron la colocación de cámaras trampa en esta área protegida. Además recibieron una charla sobre cómo funciona institucionalmente el Ministerio de Ambiente y Energía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación y el Área de Conservación OSA. Por medio de la página en Facebook del parque indican que quieren un mejor futuro, por eso motiva a ver a estos jóvenes hacer el cambio. Estos Guardaparques Junior a Cosas y NAC colocaron sus primeras cámaras trampa y ellos en forma conjunta con el programa de monitoreo estarán a cargo de este proyecto.